prepárate porque así viene la delantera de argentina para las eliminatorias con la tremenda paliza que le acaba de meter argentina bolivia de visitante y hace pensar a la hinchada que puede volver a salir campeón del mundo y aunque esto tiene muchas chances de ser así la delantera argentina debe tener mucho cuidado pero mucho cuidado porque te lo cuento en el vídeo en el partido argentina demostró total superioridad frente a un equipo que no sabía ni dónde estaba parado causando faltas y faltas y como mi trabajo es estar al pendiente de los delanteros argentinos me voy a enfocar en eso porque porque son los que van a marcar los goles el tridente de ataque di maría julián álvarez y nicolás gonzález estaban bastante bien en ser atrevidos a una velocidad y unos pulmones que tenían que como jugadores de playstation no se cansaban y corrían como el diablo y donde si en la altura gente esto me hace pensar de lo que serían capaces de hacer en el llano dando demostraciones de por qué salieron campeones del mundo y que no fue una simple coincidencia unos delanteros que muestran hambre todavía que la copa del mundo no lo llenó aún eso es lo que lo vuelve prometedor a estos delanteros pero cuidado hay que tener en cuenta lo siguiente la selección boliviana es un desastre que fue vilmente goleado por brasil es una selección que por poco no tiene amor a su equipo y argentina no tiene que dar por suficientes las capacidades físicas y técnicas que demostró frente a bolivia si le sirvió para que escalón y vea las capacidades de julián asociándose perfectamente con los jugadores generando más confianza entre el equipo y ya llegará el momento para los delanteros argentinos enfrentar a los defensores de cada país orgullosas de cada una de sus selecciones ahí los delanteros argentinos se pondrán a prueba y van a fracturar sus líneas llevándose goles y puntos a su selección pero tú dime qué países serán complicados de pasar para los delanteros argentinos dale like comentar tu respuesta y suscríbete al canal soy mateus grueso y vamos a estar todavía comentando sobre los delanteros argentinos en europa y en la selección chao chicos